Muy en serio. Pero me lo dices con una cara que no tiene nada que ver con una declaración de amor. Supongo que no por eso irás a rechazarme. Por supuesto que no, queridito. Si es lo que más deseo en el mundo. Dame un beso. Me quiero matrimoniar con Abril lo más pronto posible. Está bien. Cásese con ella. Y lárguense lejos. A donde no vuelva a verlos jamás. Naranjas chinas. Si me caso con ella, es para venirnos a vivir aquí. Eso no lo voy a permitir. Porque en esta casa no admito nacos. Porque eso es lo que es usted. Un naco chantajista. De la peor ralea. Usted podría decir todo lo que quiera. Pero usted no canta mal las rancheras. Antes de ser una distinguida dama de sociedad, bien que le dio vuelo a la hilacha. ¡Cállese! Ahora se da golpes de pecho. Pero yo voy a sacarle sus trapitos al sol. Usted no dirá nada. Porque antes lo mato, ¿me oye? ¡Lo mato! Me siento tan feliz. Ahora sí vamos a estar bien. Seremos un matrimonio como debe ser. Y la niña tendrá un verdadero hogar con un padre y una madre que la querrán muchísimo. Como Rosalinda quiso a su hijita. Nadie es capaz de quererla. Nadie. Mi amor, ¿en qué estás pensando? En nada. En nada en particular. Tendremos que avisear a la familia. Ya lo saben. ¿De veras? ¿Qué te dijo papá? No vi a tu papá. Se lo dije a ti, Alfredo y a Soledad. ¿Qué tienen ellos que ver conmigo? No fue por ti, Fedra. Sino por mí. Pensé que tenía que decirles. ¿Y se negaron? No. Ay, cuánto me alegro. Estoy segura que Rosalinda, dondequiera que esté, se alegrará que sea yo quien ocupe su lugar. ¿Matarme? ¿Usted? Inténtelo. A ver de cómo nos toca. Se olvida de que yo soy muy poderosa. Ninguno de mis enemigos ha podido conmigo. Yo siempre triunfo. Es verdad. A Rosalinda Pérez, usted le destrozó la vida. La fregó de lo lindo hasta que se petateó. ¿Qué sabe usted de Rosalinda? Lo sé todo. Porque Rosalinda era mi prima.